Vamos a pedir a las compañías aéreas con vuelos internacionales que comuniquen a todos los viajeros procedentes de países con casos confirmados que a su llegada recojan la información sanitaria que se les va a ofrecer. Con esas medidas de control, reforzamiento, vigilancia que se está realizando en este momento desde todos los niveles, desde el punto de vista operativo, como desde el punto de vista sanitario y de coordinación con las autoridades, la situación está controlada. La situación está controlada por parte del gobierno. Todas aquellas personas que han tenido contacto con viajeros procedentes de México que hayan presentado síntomas y estén en este momento en observación, van a tener toda la atención necesaria y toda la información procedente de este ministerio que está en contacto permanente con las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias para que puedan proveer la atención adecuada.